La noche hermosa y mirando abajo, en el silencio tu mar ha quitado El mar que te besa, me trae al recuerdo, momentos felices jugando de niña por mi barrio bello Querida sirena, dulce maravilla, me has enamorado y sueño con verte en mi cima de villa Vas a presentar tu trabajo discográfico, como decimos, en la sala Acapulco, en el Casino de Asturias Será a partir de las 1 de la noche y será una presentación y a la vez una despedida, ¿no? Porque ya te vas enseguida para Miami Sí, el día 29 tengo que regresar, me hubiera gustado quedarme mucho más tiempo, pero me resulta imposible No sabes con qué trinco me voy, porque bueno, no se llevan estos recuerdos de amigos, familiares, público y demás Pero bueno, vamos a ver, trataré de ir preparando otra cosita linda y a ver si de aquí a un añito Pues de repente aparezco con algún otro evento o algo, pero que les vengo a cantar, les vengo a cantar De esto, estate seguro que para mí, mi Asturias está en mi corazón, mi público no lo olvido Y mis amigos y familia, por supuesto que... Como dice la canción, volveré No, no, volveré, que volveré, bueno, excepto que vamos, Dios no lo quiera, me pase algo, aquí me vais a tener a cada rato Y aquí te recibiré a nuestros brazos abiertos y eso lo sabes tú, ¿eh? Muchísimas gracias, pero te digo una cosa, Alberto No, te digo, siempre he tenido el apoyo mediático, me han ayudado mucho O sea, nunca podría decir que eso no ha sido un apoyo grandísimo siempre para mí Pero este año estoy impresionada, estoy emocionada a todos los niveles He estado en la calle, me para gente, con un cariño, con una cosa que es impresionante Te digo de verdad, que me llena mi corazón, que si solo por eso valió la pena venir Pues sí, la verdad que sí Sí, 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 sí Te doy las gracias a ti, a todos tus oyentes, a todas estudias y a todos los amigos que tanto quieren que estéis por aquí Pues, muchísimas gracias Oye, invita a la gente a que compre ese disco ¿Y dónde lo podemos encontrar? Bueno, está puesto en diferentes sitios Hay uno que tú, creo que tú mejor sabes que yo, Alberto Que es al lado de la plazuela de San Miguel, ¿verdad? En Gifón, hay un local que lo tienen puesto, el Corte Inglés Empezar a estos días a tenerlo también El Galeón, creo que también lo pusieron en este restaurante Porque parece que hay un poquito menos casas de discos que antes para vender Así que... Pues sí, una pena, una pena, la verdad Sí, es un poco triste porque saben que las cosas de los discos y eso Cada vez yo creo que se va a poner tipo más internet Y todo va a llegar un momento que se va a vender todo por el internet Y todas las tiendas de discos han bajado Pero bueno, sé que en el Corte Inglés me estaba comentando Tabuada Que esperaba como que estaba haciendo ahora algo de un código de barras Que se les había quedado para ponerlo en el Corte Inglés Estos días estará puesto por allí también Mira, hablando de eso que me dices tú de la crisis y de todo esto ¿Cómo ves tú ahora mismo el mundo musical? ¿Y qué opinas de las GAE y de la ley esta que ha salido nueva? La de Sinde? Bueno, en realidad, acuérdate que no estoy tan al tanto como podéis estar vosotros Que vivís aquí sobre las nuevas leyes y todas esas cosas Pero lo que sí veo, que lo palpo diariamente Es como que me resulta impresionante, ¿no? Que haya tantos artistas que valen tanto Me imagino que en cada provincia tiene que haber pues artistazos Pero bueno, yo hablo de la que conozco de Asturias Como por ejemplo, como decía Erea, Mercedes de Zalá José Manuel Iglesias, Transformista Miro O sea, tanta gente que son tan buenos Y que de verdad, o sea, no se les da ese apoyo que se les debería de dar Debemos de pedir a los ayuntamientos, al principado de Asturias Que apoye a los artistas asturianos, ¿no? Porque la cultura es importante, la música Todas esas cosas y creo que en eso nos falta un poquito todavía Yo creo que la época anterior mía aquí en Asturias Fueron como de las vacas gordas, ¿no? Ahora estoy viendo un tantito flacas Pero no se puede perder la esperanza De que, bueno, al principio la economía se va a mejorar Si Dios quiere, todo se va a levantar Y espero que con ello también la música Y lo deseo de corazón porque tenemos artistas francamente excepcionales Y que se lo merecen Exactamente, y la música nos sirve para muchísimas cosas Y entre otras para alegrarnos un poquito Y dejar atrás las cosas malas Seguro que sí Así que bueno, tienen que bailar encima de Villa Y en toda Asturias Con la cuna y con el merengue Y con todas las cancioninas guapinas que Pustin es bien Exactamente Espero que se lo compren Y nosotros las pincharemos aquí gustosamente A través de Radio San Martín 107.1 Gracias Maricruz Gracias Alberto Un beso muy fuerte a ti y a todos tus oyentes Y muchas gracias por tu apoyo No hay de que para eso estamos Un besazo muy grande Radio Y nos vamos de Cundia Dima de Villa Pero con Maricruz Soy yo De mañanita muy temprano Salgo por Pima de Villa De mañanita muy temprano Salgo por Pima de Villa Bajo la playa San Lorenzo Voy paseando por la orilla Bajo la playa San Lorenzo Voy paseando por la orilla Temprano Temprano Voy por la orilla Temprano Temprano Camino duro Camino duro Las olas En esta villa En esta villa Sombradas Así no me apuro Todo el mundo está contento Quiere bailar esta cumbia Todo el mundo está contento Quiere bailar esta cumbia En la playa San Lorenzo Junto al mar que nos arrulla En la playa San Lorenzo Junto al mar que nos arrulla Temprano Temprano Bañan mi cuerpo Bañan mi cuerpo Las olas Las olas Bajo tu luna Bajo tu luna Me apuesto Sobre tu arena Sobre tu arena Dorada Como ninguna Arriba en las manos A ver esos playos Todos a bailar la cumbia Temprano 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 Bañan mi cuerpo Bañan mi cuerpo Las olas Las olas Bajo tu luna Bajo tu luna Me apuesto Sobre tu arena Sobre tu arena Dorada Como ninguna El verano El verano Ya llegó A mi bello Gijón El verano Ya llegó A mi bello Gijón Y por la cuesta Bajo la playa San Lorenzo Voy paseando Por la orilla El verano Ya llegó A mi bello Gijón El verano El verano Ya llegó A mi bello Gijón Altyazı M.K. Altyazı M.K. M.K.